No sé si me lo puedes contar como el tema o si quieres que saque otro tema. Pero te voy a contar algo que leí en Twitter el otro día. Se hizo un estudio en el Reino Unido para probar qué tan efectiva era una semana de trabajo de cuatro días nada más. O sea, hace tres días de descanso, ¿me entiendes? Y resulta, ya concluyó el estudio, y lo que encontraron es que al menos el 92%, primero que nada, el 92% de la fuerza de trabajo no quiere regresar a una semana de cinco días. Eso es obvio, ¿no? Eso es bastante obvio, por así decirlo. Pero aparte, lo que encontró el estudio es que también las compañías están queriendo, después del estudio, seguir manejando una semana de trabajo de cuatro días. ¿Por qué? Porque resulta que teniendo una semana de trabajo, aumentó la productividad de las empresas, se redujo el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El índice de renuncias. Ah, ándale, las renuncias y las recontrataciones se redujo completamente esa métrica. Espérate, esa madre tiene un término, se llama rotación. Rotación. Rotación, ándale. Se redujo la rotación de empleados, se redujo la cantidad de empleados que tomaban días de enfermedad, y se incrementaron las ganancias en ese tiempo. Ah, cabrón. Entonces, muchas empresas que participaron en ese estudio y muchísimos trabajadores están diciendo, no, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar aquí. Y porque resulta que tú puedes incluso tener una semana de trabajo de cuatro días y de todas maneras hacer tus 40 horas de trabajo. O sea, no sería ni menos tiempo de trabajo, ni más gastos para la empresa, ¿no? O sea, todo el mundo trabajaría efectivamente al mismo tiempo, pero de todas maneras estás obteniendo todos los beneficios de tener una semana de trabajo de nada más cuatro días, y no hay, aparentemente, como quien dice, ningún contrapeso, no hay desventajas. Ah, mira, qué novedad, güey. Un dato que, mejor que dices, aumentó la productividad y eso fue en casi un 40%, bueno, 38 para ser más específicos, y también vieron una reducción en gastos por pago de servicios, porque al tener un día menos a las personas, es menos luz y menos agua. Entonces, imagínate, producir más, es decir, ganar más y gastar menos. Pero esto era, ¿esto era con home office o en la oficina? En la oficina. Ajá, porque obviamente la gente ya no está llegando. Ok, la pregunta entonces sería, tú estás llegando a una jornada, si son 40 horas a la semana, en cuatro días estamos hablando de que es una jornada de 10 horas, y la hora de comida no se incluye, así que estamos hablando de que son 11 horas en la oficina. ¿No? Bueno, pero ponle, la hora de comida, acuérdate que este estudio se hizo en el Reino Unido y allá sí son primer mundo, por lo menos quieren todavía parecerlo, ¿no? Lo intentan, lo intentan. Por lo menos está intentando. Ya renunció Boris Johnson, güey. Híjole, pinche madre, Boris Johnson. Nunca has escuchado, Iván, nunca has escuchado a Jorge quejarse de Boris Johnson, es de las dos más hilarantes que hay en este planeta. Un día lo voy a poner solo una hora entera de stand-up de Jorge quejándose de Boris Johnson. Ah, no jodas. Que continúe con su idea. Sí, porque si no me voy a despepitar aquí, pero bueno, el este, entonces, pues allá obviamente la hora de comida ya viene incluida en tus horas laborales, ¿no? No te hacen esa mamada de que, ah, pues es que la hora de comida es aparte, güey, te tienes que quedar una hora extra. No, allá la hora de comida ya está en tu shift. Y aparte, este, ahora sí que no estoy todavía bien seguro de cómo lo manejaron el estudio, porque si mal no recuerdo, haz de cuenta que hubo compañías que tenían, este, dijeron, bueno, vamos a, este, hacer 10 horas de trabajo, pero hay compañías que nada más estaban haciendo sus 8 horas regulares en 4 días, ¿no? Entonces, o sea, la gente tenía jornadas de trabajo de 36 horas a la semana, pero, este, ¿qué pasó? Que no les estaban pagando menos, o sea, no les estaban pagando menos, este, en esos 4 días. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿para qué estás contratando a la gente? ¿Para que esté en la oficina 8 horas o para que logren cierta cantidad de cosas en el tiempo que los tienes allí? Claro, sí. Entonces, si pueden hacer lo mismo en 36 horas, ¿por qué les pagas menos, no? Creo que estaremos de acuerdo que hay trabajos en los, bueno, yo opino, ¿verdad? Que hay trabajos en los que se puede y hay trabajos en los que no. Por ponerte un ejemplo perfecto, si tú trabajas en IT o en seguridad de la información, eso es algo que requiere cobertura 24-7. Así que definitivamente, si vas a emplear ese método en el que la gente tiene jornadas de trabajo de 8 o 10 horas, solamente 4 días a la semana, implica que necesitas más personal. Pero aún así, con el aumento en la productividad y la reducción de costos, porque si hay, dentro de este experimento, si se contemplaron algunas empresas que tenían servicios 24-7. Ajá. Entonces, más que más personal, lo que se hizo fue una distribución del personal. Por ejemplo, hay trabajos, este tipo de trabajos, yo hago cierta cosa y después la paso. En lo que yo hago esto y se lo paso al segundo, el segundo ya tuvo ciertas horas muertas. Entonces, lo que se hace es un trabajo escalonado. Sí. Y es como vas redistribuyendo a tu personal. Igual y si necesitas contratar, pero tampoco es tanta la mano cuando se hace este escalonamiento. Sí, yo asumo que dentro de este estudio también se sobreentiende. Y el buen Paquito, nuestro programador, amigo donde estés, nos podrá confirmar. La realidad es que, no sé, si para resolver un problema necesitas dos, no veo por qué tendrías en cobertura cuatro. Pero, digo, va a haber dos personas trabajando y los otros dos picándose los ojos o pasando los updates o cosas así, cuando realmente todos pueden encargarse de todo. Vas a pagar de más, va a haber... Eso es merma. Se le conoce como costo de oportunidad. Así que, realmente, no tendría tanto sentido. Me imagino que se contemplaron estas variables. Tiene sentido. Me hace mucho sentido porque darle más días libres al trabajador y enfocar su trabajo en ciertas horas, al menos a mí, me motivaría a realmente esforzarme dentro de las horas. Aunque trabajara 10 horas a la semana, al día. Porque, por ejemplo, está pesado si lo pones en una situación extrema. ¿Qué sería? Son 10 horas de trabajo, ¿no? Para cumplir tus 40 horas a la semana. Supongamos que vives lejos de la oficina. Así que, por ende, es una hora de transporte. Esa hora, al menos en México, se cuenta también como parte de la regla laboral porque ya se te cubre dentro de tu seguro. Así que, supongamos que tardas una hora en ir y una hora en volver. Estamos hablando de que, laboralmente, estás tardando 12 horas de tu día. O sea, es la mitad de tu día de lunes a jueves. Es pesado. A una hora que solamente estás durmiendo unas 8 horas, tienes 4 libres en la semana. Pero, la ventaja radica en que tienes 3 días libres completamente. Así que, a mí sí me motivaría un poco. Además, perdón, perdón. Te interrumpo rápido. Algo que dijo Jorge. Estás hablando del primer mundo en el que no tardan más de 20, 30 minutos en trasladarse. Claro. Bueno, también dependiendo de la ciudad, ¿no? Porque si hay ciudades que tienen problemas de tráfico, cabrones. De transporte público, cabrones, ¿no? Sí, claro. Y, obviamente, ya ese es otro tema completamente diferente. Cómo afecta la estructura del transporte público a las poblaciones urbanas. Pero, pues sí, ¿no? Hay de lugares a lugares. Pero, de todas maneras, incluso tomando en cuenta los factores de cuánto tiempo me toma llegar a la oficina. Pues tener 3 días de descanso, güey, para hacer lo que tú quieras. Así como que, ah, pues a lo mejor hago todos mis pendientes. Hago la lavandería. Haceo mi casa, güey. Cuido a los niños. Cualquier cosa que te puedas imaginar, podrías hacer con 3 días, ¿no? Ya no tienes tantísima presión. Y, justamente, una de las industrias que tienen mayor rotación es Customer Service, güey. Obviamente, ¿no? Los call centers. Yo no he escuchado de un solo call center que no tenga una rotación así como de 6 meses. Si acaso, güey, tú me podrás decir las métricas mejor porque tú estás como viendo ahí directamente. Pero, este, yo estuve varios años trabajando en muchos y mucha gente no duraba ni los 2 meses, ¿no? Es así como, no, que se vaya la chingada esto. Y, aparte, aquí en México tenemos esta idea de que, este, pues como es un trabajo de alta demanda, que necesita gente todo el tiempo, pues luego, este, son, este, ah, pues el horario laboral es de lunes a sábado. O descanso entre semana, cosas así. Y un día de descanso, obviamente, no te deja absolutamente nada que hacer, ¿no? O sea, no tienes, este, suficiente tiempo para hacer mucho más que como decir, ah, ya, chingada, madre, este es mi día de descanso, no voy a hacer nada, güey. Voy a jetear todo. Exactamente. Y luego regresas a la presión de un trabajo que supuestamente es 24-7, güey. Cuando, este, realmente, si lo piensas bien, este, tener gente que está todo el tiempo 6 días a la semana, pero es que están mentalmente exhaustos, no te sirve para nada. Exactamente. Son gente que se desgasta y, este, pues las empresas han intentado, este, cortar costos con el outsourcing, ¿no? Pero, este, entre más haces outsourcing y más tratas de reducir el costo, este, poniendo todos esos estreses de la supuesta demanda en trabajadores que te van a cobrar lo mínimo posible, lo único que estás logrando es, este, obtener un servicio peor, ¿no? Estás obteniendo un trabajo de mucha menor calidad porque eso es lo que estás pagando, efectivamente, ¿no? Claro, lo que hablábamos en vivo pasado, la realidad es que hay varios factores que contribuyan a que este servicio sea malo. Y, posterior a malo, y así consecutivamente. Por ejemplo, yo cuando vivía en el Estado de México y trabajaba en la Ciudad de México, estamos hablando de dos horas de transporte y en horas pico hasta tres horas. Sí, sí. A mí me era más conveniente regresarme a mi casa más tarde que bajaba el tráfico. Entonces, incluso estas dos horas extras es conveniente porque ya te agarraste, ya te brincaste el horario pico de salir junto con las escuelas. Preparatorias universidades y te vas más light y estás llegando casi a la misma hora a tu domicilio. Entonces, no cambia tanto esta parte de la rutina para aquellos que tienen distancias más largas. Sin embargo, se termina compensando con esos tres días. No, aparte, en la Ciudad de México yo siento que es un terrible ejemplo porque tardas dos horas en pasar una calle. No, aparte, en la Ciudad de México.